¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es como siempre un placer. Hoy responderemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué mi ex siempre me ignora? Y te daré tres razones. Lo creas o no, en realidad hay muchas formas diferentes de descubrir por qué tu ex puede estar ignorándote. Me entristece decir que veo mucho de esto, ex parejas ignorando a sus ex. En este video, te ayudaré a comprender por qué tu ex te ignora o ignora tus numerosos intentos de acercarte, precisamente. Sin embargo, no quiero detenerme ahí. Quiero brindarte algunos pasos que puedes implementar para mejorar tus posibilidades del horario que te hable. El error número uno que cometes después de una ruptura. Cada vez que llamas, envías mensajes de texto o te presentas sin previo aviso en la casa de tu ex pareja, tu ex puede sentir la desesperación y tus actividades desesperadas. Tu ex te esquiva y corre en dirección contraria o opuesta. Al final, todo se reduce a qué comportamiento es atractivo y no atractivo para las personas. El error número uno que cometes después de una ruptura es volverte una persona necesitada o desesperada. Realmente quiero que entiendas esta sección. Así que definiré acciones desesperadas comunes que realizan las ex parejas. La primera acción desesperada, enviar demasiado mensajes de texto. Sabrás que soy un gran admirador de enviar mensajes de texto para recuperar a tu ex pareja. Claro que sí. Eso significa que hay un momento para enviar mensajes de texto, pero justo después de una ruptura no es lo ideal. El problema que tienen muchos es que convierten este este digamos esta situación y se convierten en un mosquito de los mensajes de texto. Básicamente se trata de una persona que envía mensajes de texto varias veces, aunque no obtenga respuesta. Para cualquier persona, la atención es halagadora. No voy a mentir, nada se siente mejor. Sin embargo, cuando se recibe demasiada atención en forma de mensajes de texto, se convierte en incómodo. La pregunta que probablemente te hagas es ¿Por qué? En realidad es bastante sencillo. Una persona que tiene que enviar tantos mensajes a alguien, está mostrando dos cualidades que desaniman a todos los seres humanos de este planeta. Por un lado puede ser demasiado emocional y las emociones asustan. La segunda cualidad realmente no atractiva es el hecho de que no hay persecución. La mejor manera en que puedo describir este fenómeno es comparándolo con un videojuego. La mejor parte de un videojuego es el acto de intentar completarlo, ¿Correcto? Sin embargo, si alguien me diera todos los códigos de trucos del juego, ya no sería tan divertido. Claro, puede que sea un poco divertido al principio, pero eventualmente cuando los códigos de trucos hagan que sea tan fácil de completar, se pierde el interés. Lo mismo puede decirse o puede decirse de las personas desesperadas que envían demasiados mensajes de texto. Es como si te dieran un código de trampa o de truco y perdieras todo interés después de un cierto periodo de tiempo. Llamar demasiado también. Esto es casi exactamente igual, excepto que se trata de llamadas en lugar de mensajes de texto. Entonces, el otro gran error que cometen las ex parejas y que puede hacer que tu ex quiera ignorarte es enviar spam a su teléfono con llamadas. Solía pensar que estaba solo en esta idea, pero pronto descubrí que otras personas son exactamente como yo. Una persona tiene que estar de buen humor para hablar por teléfono. Si no estoy de humor para salir a ver gente algún día, entonces no lo haré. Lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas. A veces simplemente no quiero hablar por teléfono. Si estoy en ese estado de ánimo, créeme, no conseguirás que hable por teléfono. Ah, pero ahora entra una chica loca sin ofender que simplemente te llama 10 veces al día. Un chico loco no solo me asustará a nivel que nunca antes había conocido, sino que realmente no voy a levantar el teléfono ahora. Si te das cuenta, llamar agrega un elemento que los mensajes de texto no agregan. La voz humana. Con la voz humana podemos saber cuando alguien está molesto, enojada o feliz. Puedes tomar todo esto por teléfono y con un mensaje de texto no tendrías ni idea. Quería señalar este elemento, pero porque siento que se suma al hecho de que tu ex puede estar ignorando. Otra acción desesperada. Escribir una carta larga o un correo electrónico declarando tu amor. Para mí las cartas y los correos electrónicos son lo mismo. La única diferencia es que lleva más tiempo responder a uno. Quería incluir la carta de amor o correo electrónico porque veo mucho de esto. ¿Quieres saber lo que he aprendido? Es que rara vez funciona. Una vez más, lo único que todo esto, mensajes de texto, llamadas, cartas, correos electrónicos, tienen en común es el hecho de que todas son acciones tomadas por desesperación. ¿Qué es más desesperado que una larga carta de amor o un correo electrónico? Pregúntate. Hablemos de las razones más comunes por las que tu ex te ignora. Primero, ¿lo está haciendo a propósito o para castigar? Algunos hombres y mujeres tienen una mentalidad realmente retorcida. Si no se salen con la suya en una relación o incluso después de una, encontrarán formas de manipularte emocionalmente. Una forma de que tu ex sepa que puede molestarte es simplemente ignorarte durante un par de días, por ejemplo. Ahora, quiero señalar que esto es esencialmente lo mismo que recomiendo hacer con la regla de no contacto. Sin embargo, hay una diferencia importante. Cuando haces algo como la regla de no contacto, realmente no quieres ignorar a tu ex, a tu ex pareja. Quieres darle tiempo para calmarse y también mejorar tú en el proceso. 2. Está usando la regla de no contacto contigo. Esto es realmente raro. De hecho, es tan raro que nunca lo había encontrado antes. Básicamente, ¿cómo funciona esto de que tu ex está usando la regla de no contacto contigo a propósito? Es uno de esos raros casos en los que tú quieres que regrese y él o ella te quiere a ti de regreso. Creo que el 95% de los casos tu ex no va a utilizar la regla de no contacto contigo. Todo lo que puedo decirte es que es muy poco probable, pero aún así probable, que tu ex te esté ignorando por este motivo. 3. Realmente ya no quiere hablar contigo. En realidad, es posible que tu ex ya no quiera tener nada que ver contigo y por eso te ignora también. Es lamentable, pero podría ser la verdad. Las personas que terminan en situaciones como esta generalmente han hecho daño a su ex pareja de manera horrible o ha sido fuerte el problema. De todos modos, la verdadera señal de advertencia para que lo descubras es recordar tu relación y descubrir las formas en que le hiciste daño a tu ex pareja. Siendo realista, la única forma en que no hablaría con mi ex, yo, es si me hiciera hecho daño, si me hiciera daño de una manera horrible. Y para cualquier persona también sería esto. Por supuesto, ya lo dije. Si mi ex me hiciera cualquiera de las siguientes cosas, consideraría seriamente sacar a esta persona de mi vida. Engañarme, mentirme varias veces. Entiendo que todo el mundo miente, pero si ocurre con frecuencia, como todos los días, no va más. Y manipularme. Pero estamos aquí nosotros para ayudarte con este proceso de recuperar a tu ex pareja, si es tu deseo y si la situación lo amerita, sin cometer errores en el proceso. Por ello mismo, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita y en la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte el video. Nos encontramos muy pronto.